El Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional un 8% hasta los 1.080 euros tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos este martes. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el nuevo cara a cara en el Senado, mantenido con Alberto Núñez Feijo. El salario mínimo interprofesional subirá hasta los 1.080 euros en 14 pagas. Así lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros tal y como hemos acordado con los sindicatos. Esta nueva subida se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero de este año. Un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, reunidos este martes y que no ha contado con el respaldo de la patronal, que no ha acudido a la reunión. La COE abogaba por una subida del 4%. Por su parte, los sindicatos celebraban este acuerdo. Una medida de las que hacen entender la oportunidad y la utilidad de los marcos de diálogo y de concertación social. Esto es para mejorar la vida de la gente. Esta mejora salarial va en su totalidad al consumo. Los líderes sindicales han criticado duramente a la COE por su ausencia en la mesa de negociación. Si la COE hubiera estado presente en las negociaciones, este que es un tema de reivindicación de la COE, pero también de las organizaciones sindicales, seguramente que podríamos haber avanzado más. Este incremento afecta fundamentalmente a aquellos trabajadores sin convenio colectivo. Además, afectará en el cobro de subsidios a los desempleados mayores de 45 años con cargas familiares, la prestación para mayores de 52 años o la paga extraordinaria para desempleados.